Erika y Ana son idénticas, pero sus empresas son muy diferentes. Erika vive estresada, controlando a sus empleados. Ana, por el contrario, los supervisa con herramientas de teletrabajo. Erika gasta demasiado en servicios y en recursos de su empresa. Ana logra mejores resultados con aplicativos gratis que obtiene en Internet. ¡Evoluciona! ¡Tú también puedes! Con el teletrabajo, tus empleados trabajan de forma más eficiente y tu negocio ahorra en recursos. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. ¡Gracias!